¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro. ¡Hola! Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyendas Z! ¡Z! Como pueden ver, vamos a intentar el Battle Road de Contra Extreme físico. Es un evento, los Battle Roads actuales son un desmadre, la neta, pero pues vamos a ver si nos sale, ¿no? Ahora sí que... Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Alejandro, tú que ya pasaste todo. Ya pasé todo. ¿Puedes decir de este? ¿De este? ¿De este? De este. Mira, la neta de todos, 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 creo que es el más sencillo para mí, porque tengo el migate, y ahí ya tengo una buena puña defensiva y ofensiva. Ok. ¿Hay que matar a alguien específico aquí, en este, o no? Pues ahora sí que tan casi igual, depende de qué te haya salido. No sé qué te salió de primer stage. Ah, varían. Voy contra 19 y 20. Ya voy contra Tau Pai Pai y Master Shen. Siempre varían. Siempre ha mareado, Frank. No, acuérdense mucho y no los hago. Eso, ¿eh? Pero bueno, ahora sí que lo recomendable, como siempre en Battle Roads, si puedes estonear al güey que ataca más veces, es prioridad. Si no puedes, entonces mata a los chiquitos primero, y luego matas al principal. ¿Por qué? Porque así, sin tantita pena, es mucho más fácil evitar más superataques y que te maten. Y aquí en esta dificultad, si algo hacen es pegar fuerte. Es lo que me doy cuenta. Se pegan bastante. Lo que está bien padre son las orbs, güey. No me sale nada chido para poderles dar superataques, güey. Esa es otra, pero es... Este equipo mínimo tiene una cierta buena sinergia. En el caso de Extreme Tech o Super Tech, llega un punto en donde no. Y sí es horrible. O sea, sufriría esos dos estrellas como no tiene idea. Claro que sí, superataque este, güey. Es correcto, lo usual de Battle Roads. Pero aquí sí no perdonan. O sea, varias veces de hecho estuve a nada de pasar ese stage. Y pues, ¿qué iba yo a saber de la vida? Que no, al final no, no lo pasé. Y no lo pasé porque me hacían superataque tres veces el mismo güey. Y entonces... En primer stage y tengo que usar ya ítem. Chido, ¿no? Siempre, 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 siempre es lo usual. O sea, yo de hecho ya llevo dos, claro que sí. En el primer stage, normalmente el chiste era que llegaras al cuarto stage con ítems. O sea, ya obviamente después de categorías y eso, pues sí. Sí, pero ya, o sea, digo, ya después de un rato, pues no. No, y aquí, aquí casi, casi tienes que administrar, si te va muy bien, un ítem porrón. Si no, dos. Dos, 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 dos. Y que se combinen bien esos dos ítems. Porque si no, valiste madres. Es, es un tema. Sí, es un tema. Pero, la neta, yo estoy muy feliz. Me encanta tener stages súper complicados. Entonces, pues a ver qué chingados pasa. ¿No? A ver qué chingados pasa. Sin duda, las unidades que yo recomiendo para este stage son... Vegeta Super Saiyan 3, si tienen a Migate Goku, Migate Goku, y a Whis de Strength. Los tres son las mejores cartas para bajar ataque, para tanquear y para hacer daño en general, ¿no? Y que no tengan bronca que les hacen más o menos daño. Pues de ahí nomás... El Vegeta. Ok. Pues igual, digo yo, en mi caso, Vegeta y Migate. También que... Y Whis, te acaba de salir Whis, güey. Pero no lo he subido y no lo he usado. Pues apenas me salió. Pues no, 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 no lo puedo usar si no lo he subido. ¿Qué más? ¿Qué otra unidad? Bueno, obviamente los Vegeta Super Saiyan 4 son como lo mejor. ¿El Gogeta? El... Ah, Gogeta. Si le das bastante sorbe, sí. Sí. Ok, me la traje. Entonces va a ser mi perdición. O sea, si le das bastantes sorbes de Rainbow, sí funciona. Si no, está medio complicado. Yo hablaba de Gogeta Super Saiyan, dio Super Saiyan. Gogeta, no lo tengo. Es una buena opción. Sí, por los adicionales. Y por la ventaja de tipo como constante, ¿te ayuda? Pero no sé qué tan bien esté de defensa. O sea, funciona, de hecho sí funciona para la tercera slot. Porque recuerda que vas en dodge en la tercera slot después de Super Ataque. Entonces, ahí sí puede funcionar. Pero no lo tengo. Entonces, pues no. No les podría decir con certeza. Con certeza. Y pues, chachi. Está complicado. A mí me tocó contra las fuerzas, Ginyu. Estos stages en particular. La neta, quieren que sean los menos posibles. Mientras menos sean, más efectivos son sus stuns. Y más efectivo es su dodge. O sea, mejor posicionar las cartas y a quién matar, ¿no? Porque si no, ahorita me estoy viendo sobre Ginyu. Pero la neta, la neta, no. No es un buen panorama. No, no pinta bien las cosas. No pinta bien, pero hay que seguir intentando. Hay que seguir, seguir intentando. Ajá, aquí. Y posiblemente vaya a tener que cambiar de rotación. Porque puse a mi gata al final. Porque si no, me iban a violar. Detalles. Detalles. Porque todos atacaron al final. Vaya, ¿no? Y también, eso es algo importante. En este Battle Road. Sinergia en Ki. Es muy clave. Muy, muy, muy clave. Supports, si van a llevar. Lleven que puedan hacer dodge. O que puedan tanquear. O que puedan subir HP. ¿No? Como el Buu de 50%. Es una opción. ¿Qué otro sería? Ya tengo que usar mi quinto item en el segundo stage. Me lleva a la chingada. Justo como ese Buu, porque tiene buenos links con Majin Buu, LR. Pero también, este, se cura cada vez que hace super ataque en 30%, ¿no? Entonces, ayuda. Y aparte support de 50, entonces, también ayuda. Ok. O sea, son como esos detallitos que poco a poco van saliendo. Órale. Se va a transformar mi Vegeta enojado porque golpearon a Bulma. Es correcto. Ahí los counters sí le pegan feo. Sí, los counters sí pegan feo en este stage. Y en general, de hecho, una... O sea, lo mejor que pueden hacer es traerse unidades de counter. Para esta modalidad, las mejores unidades son las de counter. Sin duda alguna. Ok. Entonces, pues, ahora sí que traigan a Vegito. El stage de físico es una papa por el Vegito Blue. De físico. O sea, entre los counters y tantos super ataques, güey. Te matas a un vato de un turno. Dos. Eso está chingando. Sí, sí. Y... ¿Y qué otros serían? ¿Qué otro consejo les podemos dar, Frank? Cuéntanos. Como frutas y verduras, muchachos. También. También es un buen consejo. Del juego. ¿Qué opinas? Yo lo estoy pasando... O sea, hasta eso... Bien, digamos. Ajá. Quiero ver si logro... No usar item en este... En específico. Pero tiene toda la vida todavía ese güey. Entonces, no creo que lo maten entre estos tres güeyes. Yo pego dos veces y no sé si aguanten. Entonces, creo que voy a tener que usar un item por cualquier cosa. Sobre todo, porque mi vida es baja. Es colecta. Sí, 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 sí. Pues, no sé. O sea, creo que pueden... Si tienen las nuevas unidades va a ser más sencillo. Pero si tienen las unidades de... Del año pasado también creo que se puede. También, también. O sea... Ahorita te digo si se puede o no se puede con las unidades del año pasado. Ah, sí se puede. Sí, sin bronca se puede. Solo es... Creo que todo... A ver si lo mataron ellos tres solitos. Depende también. Mucha suerte de donde superataques, contra cuántas vallas, donde se ponen. Pero también, conforme va... O sea, lo padre-ish de Bound Road, es que cuando sale de ahí en adelante, todas las unidades que salen, hacen que el evento sea más fácil, ¿no? Si es que no lo pueden pasar en esta ocasión. Entonces... Sí, los Sims y Awakens ayudan mucho, sobre todo de sus personajes. Creo que... Algunos de ellos ayudan un putero, la neta. Yanemba es el claro ejemplo. Yanemba de intelecto es el dios. Definitivamente. Neta. Y, a ver... Acabó? Agüeo, acabó y justo entró con mi gata en la siguiente. Eso. ¿Y qué más? Administren bien estos ítems, los ítems de siempre. Ghost Usher. Wiz. Del Gran Dragón. Yara, 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 yara. O sea, todas esas unidades... Ayudan Octavio también. Este, Princess Snake. Todas esas unidades ayudan un chingo, la neta. Y, algo todavía más importante, es el Dokkan Attack. Tienen que medir cuándo van a hacer su Dokkan Attack y cuándo no. Sí, en preferencia, cuando vayas contra todo, o sea... Contra cuatro o cinco, ayuda un chingo. Sí. O sí. Sí, 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 la verdad, ayuda muchísimo el Dokkan Attack en estos casos. Y justo administren sus ataques, o administren... Bueno, voy a usar tan alta este ítem. Ok, más o menos pegan tanto. Voy a usarlo en el tercer, cuarto stage. Hay algunos eventos que lo van a querer usar en el segundo. Y ahora sí que en el primero aplazarlo, aplazarlo, aplazarlo lo más que puedan. Para evitarse un ítem. O sea, es poco a poco irle midiendo, ¿no? Poco a poco. ¡Guau! No manches, usé Whis y aún así le bajaron 39 mil de... Es colecto. De golpe. Sí, es feo. Yo usé un ítem que tal vez no debía haber usado. ¡Guau! Porque ya me morí. Porque ya me morí. ¿Ya te moriste? Sí. ¿Qué pedo? Todos se aventaron superataques. Estos pinches perros del mal. Ya me mató. Es correcto. Bueno, no lo pasamos. Pero es un poco la idea. Luego vamos a intentar ya un... Siguiendo otro video. Para intentarle que lo hayamos terminado. Son complicados. Dependen de algo de suerte. Y también depende de los ítems y unidades. Y les digo. Para Super Strength. Whis. Migate. Vegeta. O en dado caso. Alguna unidad que tanquee relativamente bien. Como el Trunks. Emputado de Strength. Este. O alguno que haga... Seal. ¿No? Por ejemplo. Seal o Stone. Del Trunks Mai del futuro. También hacen un parote. Pero bueno muchachos. Este fue el intento fallido. Ya subiremos. El intento fallido. Ya subiremos el intento bueno. De Battle Road. Esperemos que les haya gustado. Si fue así. Denle like. Suscríbanse acá. Comenten y compartan. Así es. Síganos en redes sociales por favor. En las que ya no hacemos nada. Pero síganos. Sigan a Frank y Twitch. Como siempre. Ahorren piedras. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.